Sergio Verderza es un artista plástico que está ahora mismo establecido en los Estados Unidos, vivo en Brooklyn, New York y estoy en estos momentos en Colombia haciendo unos talleres para fomentar el arte plástico clásico y con dibujo y pintura en vivo, modelos en vivo, tenemos talleres en óleo, estamos usando lienzos y lo más importante es retomar un nivel académico con expresión moderna y fresca. En Nueva York hay un nivel de muy alta calidad y una de las razones por las cuales estoy aquí es para hacer ese puente de información. Yo tengo la suerte de practicar y haber sido enseñado por los mejores maestros de Nueva York, uno de ellos Max Kingsberg, Michael Grimaldi y Dan Thompson en el Art Student League de Nueva York y creo que tengo una línea directa con estos maestros que siguen vivos, pero quiero devolver de alguna manera eso al talento colombiano. Bueno, yo estuve dictando los talleres en el taller 301, queda en la carrera séptima, número 50-20, tercer piso, y tuve la oportunidad de trabajar con artistas de gran nombre como Camilo, el jefe o director de la escuela. Bueno, yo pienso que el arte plástico en Colombia tiene un gran potencial, hay un gran talento, de pronto hay limitaciones de información y de material, pero por eso estamos aquí, para sembrar esa semilla, para que ese fruto colombiano dé verdaderos frutos internacionalmente. Yo creo que hay mucho talento, lo vi en el taller 301 y yo creo que eso es el motivo por la que estoy aquí, para ayudar a esos talentos colombianos, incluyéndome a mí, a salir adelante en las artes plásticas. Me pueden seguir por Instagram y mi dirección de Instagram es Sergio, raya al piso A, raya al piso V. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!